Por fin la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos dio a conocer la lista completa de nominados que se disputarán los premios Emmy 2018 el próximo 17 de septiembre en Los Ángeles, California. Para llorar, la lista es larga y hay un montón de premios pero ¿Quiénes son los que dominan las categorías? Para empezar, basta decir que Game of Thrones regresó a lo grande, 21 nominaciones y después de un año de ausencia, la competencia por la mejor serie de drama se intensifica y se pone ruda porque la serie de HBO tiene grandes posibilidades de reclamar varias victorias como en años anteriores. Pero no todo está dicho, del otro lado del ring de los premios está The Hammer's Tale, 20 nominaciones de Hulu, que además es la ganadora vigente en la categoría de Mejor Serie de Drama, y nada menor porque además la serie es el primer programa original producido por un servicio de streaming en ganar el premio a Mejor Serie de Drama. Game of Thrones, photo, HBO por su parte, The Crown es la apuesta fuerte de Netflix para llevarse el ansiado galardón y que por fin le ponga la cereza al pastel que tanto ha buscado el nuevo gigante del entretenimiento. Además de Strainier Things que dada su larga ausencia ha perdido un poco el interés de la audiencia. Otro de los favoritos para esa noche es The Americans, la serie de FX que finalmente fue nominada en su sexta y última temporada, sus posibilidades de ganar son altas. Y es que si bien no tiene un gran número de fans como otras series, la balanza se compensa por la calidad en la narración y producción de sus otras temporadas. En caso de ganar quizás sí sería una sorpresa, pero una bonita que no decepcionaría a nadie, Atlanta, foto, FX para reír. En la categoría de comedia, la favorita para llevarse el Emmy a Mejor Serie de Comedia es Atlanta, 16 nominaciones. Y no sólo por el brillantísimo Donald Glover, también conocido como Childish Gambino, sino por su buenísima segunda temporada. Así que aunque parezca fácil porque no está B.E.P. para competirle, el encanto de Glover puede influir en su merecida victoria. Tampoco hay que olvidarse de The Marvelous Mrs. Myself, 17 nominaciones, eso que los críticos han llamado una fuerte y digna contendiente representante de Amazon con 14 nominaciones. Y no sorprendería mucho si gana, pues se vería la continuidad de su éxito, pues a principios de año ganó el Golden Glove a Mejor Serie y Actriz de Comedia. The Marvelous Mrs. Myself, foto, Amazon Studios. Para cerrar este conteo de las preferidas del público, hay que contar a Glow de Netflix, que aunque no fue nominada en categorías de actuación puede ser la gran sorpresa de la noche, más porque la creadora de Orange is the New Black, Jenny Cojan, le metió buena mano a la segunda temporada. Westworld no ha tenido gran resonancia en México como Game of Thrones, pero lo cierto es que la serie de televisión de ciencia ficción y suspenso creada por Jonathan Nolan y Lisa Yoy para HBO tiene ya la tercera temporada amarradísima y pinta como uno de esos productos hechos para la posteridad, sus 22 nominaciones lo confirman. Si quieres saber más de las nominaciones completas, pícale aquí tú a quien le apuestas, Cultura Colectiva.